El informativo Insignia Realizando funciones de ministro encargado de la defensa nacional, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán completó su primera semana tras ser nombrado como nuevo comandante general de las fuerzas militares. Después de 37 años de una intensa y exitosa carrera militar, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán asumió el cargo más alto al que puede aspirar un oficial, el de comandante general de las fuerzas militares a las que llegó por cosas de familia. Tuve un tío que fue general de la policía también y pues desde muy temprana edad y conociéndolo a él siempre tuve esa vocación de pertenecer también a la fuerza pública. Con mucha fe en Dios y en la causa, este soldado de la patria, como él mismo se define, recibió la alta designación tras haber recorrido el país, ya sea como comandante del ejército nacional, del comando conjunto de operaciones especiales e instructor de lanceros, entre muchas funciones en las que los accidentes en helicóptero, como el sufrido en la escuela militar, no han faltado. En otras oportunidades también, como en el caso del sur del Tolima, donde en el mismo helicóptero donde yo me transportaba, se transportaba al general Joya y ese helicóptero cinco minutos antes me había dejado a mí en el aeropuerto de Chaparral y justamente se volvía a recoger nuevamente al general Joya y allí desafortunadamente esta aeronave se estrelló. En una hoja de vida tan extensa, son muchas las operaciones en las que ha participado con éxito, pero hay una que difícilmente puede dejar de mencionar a la hora de los balances, la que terminó con la baja de Alfonso Cano en 2011. Allí, en esta operación, después de un gran esfuerzo mancomunado, conjunto e interagencial entre todas las fuerzas militares y la Policía Nacional, finalmente logramos después de dos años largos cumplir este objetivo tan importante, un objetivo que realmente hace parte de los hechos que han fortalecido las posibilidades de que hoy el país esté en unas negociaciones de paz. Una paz a la que seguirá trabajándole desde su nuevo cargo, pensando siempre en el bienestar de los colombianos, razón de ser de las fuerzas militares, comprometida siempre en conseguir un mejor país a una costa de su propio sacrificio. Los soldados somos los que más rezamos por la paz, pues es quien verdaderamente sentimos las ondas heridas que deja la guerra. Es por ese conocimiento profundo de la situación que se vive dentro de la tropa, como fuera de ella, que su plan de acción está resumido en seis temas, en los que la atención y el bienestar del soldado están en primera fila. Inicialmente es importante seguir incrementando el bienestar de todos nuestros hombres. El bienestar hace parte de la moral, y esa moral indudablemente es fundamental para que nuestros hombres puedan seguir cumpliendo la misión de manera efectiva, como hasta ahora lo han hecho. Con unas tropas fuertes física y mentalmente se puede acelerar la derrota del enemigo, para afianzar la consolidación de las relaciones con la población a través de obras como las que realizan los ingenieros militares, otro renglón del que el general conoce mucho, pues no solo fue el comandante de los batallones de Ingenieros 3 y 18, sino que se desempeñó como ingeniero de obras civiles. Con un ritmo de trabajo más intenso y con más responsabilidades, el general Rodríguez no olvida los detalles de cada batallón. Y en ese correteo diario inherente a su nueva vida, no duda en romper filas para estrechar la mano de sus dirigidos, algunos de los que premia con la moneda que lo distingue. Ministro de Defensa encargado, el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, en esta primera semana duplicó sus esfuerzos para llegar hasta una Quibdó apremiada por la violencia y allí, al lado de las autoridades locales y de la Policía Nacional, cumplió con un Consejo de Seguridad, buscando soluciones a la problemática presente. Se activó la Fuerza de Tarea Titán, y se nombró al señor Brigadier General Alzate como comandante de esta Fuerza de Tarea. Esto con el propósito de fortalecer la seguridad, de generar un ambiente de más coordinación entre todas las entidades del Estado aquí presente. Escoltado por la mirada acuciosa de la comunidad, el general Rodríguez seguirá impulsando la línea de acción en las que fortalezcan las relaciones con la población, la prensa y la Policía Nacional, entre otras. Y entre otras cosas, las revistas operacionales que son tan importantes para verificar cuáles son las tareas que se están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional en cumplimiento del Plan Espada de Honor y de las estrategias y líneas de acción que ha trazado el Ministerio de Defensa Nacional para este año. Así, el general Juan Pablo Rodríguez, que desde hace cinco años porta en su cinto una Pietro Beretta, el mismo que nació un 8 de febrero en la Mesa Cundinamarca y el mismo que en su juventud cantaba y tocaba música tropical, también seguirá velando por la seguridad jurídica que le permita a los soldados, como él, seguir cumpliendo con la misión de devolverle la paz a la misma patria, que en los últimos seis meses colmó de éxito su laureada carrera. El informativo Insignia